¡Oh, mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Mos brazos! ¡Algo extraño está pasando con ellos! Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Hoy os traigo este serum Es una demo que tenemos en Steam, ¿vale? Está previsto que salga, creo, segundo trimestre de 2004 O sea, el segundo Q Puede sufrir retrasos o no Hay tu estudio indie, ¿vale? Y como digo, podéis descargaros la demo en Steam, que es la que vamos a probar hoy. Haré solo este capítulo ¿Vale? Para este primer contacto. No lo tenía en el radar y navegando por Steam lo he visto y Survival, ¿vale? No os lo he dicho. Es un Survival post-apocalíptico Parece que ha pasado algo Bueno, ya con la palabra Serum, ¿no? Ha pasado algo con alguna alguna sustancia que se ha escapado de algún laboratorio parece ser y ha destrozado la Tierra, ¿vale? Y nosotros, pues, supongo que estamos ahí intentando sobrevivir Así que le vamos a dar a ver qué tal pinta y depende cómo pinte pues jugaremos a la versión final cuando salga Le damos Solo está en inglés de momento New Game Pues venga Serum 1 Pues le vamos a poner Mirceas 1 Venga Play Bienvenidos a vernos ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! ¡Vamos a vernos! I'm worried about you ¡Ave… knows that a tester's work is dangerous! You shouldn't have taken this job Come on Sweetheart I'll be all right Besides we don't have much of a choice This is the only way to earn some cash for Chris's treatment Hi there Champ Daddy Daddy I played soccer No, 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 no. No, 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 no. Que nos iban a hacer una cirugía y nos iban a cambiar... Nos iban a cambiar el contador del brazo. Esto es como muy... La peli en time... Uf, esto. La peli en time suena. ¿Vale? De la gente que tenía un contador y se morían, ¿vale? Y cuando trabajaban... Lo que ganaban no era dinero, sino era tiempo de vida. Pues me ha parecido mucho eso, ¿eh? A ver. Cinematics, ¿vale? Todo esto está muy bien. Video, fullscreen. Game mapping, gameplay, invermos... Hostia, esto vamos a bajar un poco. No veo el tema de los diálogos más grandes, ¿vale? Yo creo que está demasiado todavía. Vamos a dejarlo así. Vale, o sea que... Y dice, no tengo mucho tiempo. Vale, tabulador. Serum. Tap and inject serum. Le estoy dando... A la E. Espacio. Ah, vale, porque tengo que pillar. Vale. Vale, vale, o sea que... No... ¿Veis? Este, el timer, ¿no? El contador se le ha quedado en cero. Y ha muerto. Steve Brown. Steve Brown. Vale, la identificación de Steve. La hemos encontrado en el cuerpo. En una de las caras hay un nombre, Steve. En la otra, el... A mano, está escrito Richard. Y... Esto, ¿no? Open journal, take it. Take it. Vale. Eh... Interact. Serum. Vale, serum. Eh... Presiona tabulador. Selecciona el serum que desees usar para incrementar el tiempo de tu contador. Es... Es... Es in time total, eh. Hold to close. Vale. Lo hacemos así. Inyectamos. Ah, vale. Vale. Tienes un contador en tu mano. Una cuenta atrás, ¿vale? Del tiempo que tú eres inmune al blight este. No sé lo que es la traducción del blight, pero bueno, debe ser la enfermedad esta rara o lo que sea. Cuando tu contador llega a cero, el blight este empieza a matarte. Eh... Chequea el contador regularmente. Vale. Con la T. ¿Cuatro minutos? ¿En serio? ¿Cuatro minutos? Esto va a ser un... Vale, bueno. ¿Y aquí qué? En un momento. Tabulador. Tool. Weapons. Weapons. No tengo weapons. No tengo tools. No tengo una mierda. Vale. ¿Para dónde tengo que ir? Ahí hay unas escaleras. Esto alguien ha intentado aquí abrirlo, que debería tener mucho... Puedo agachar. Por aquí no puedo ir, supongo. Espero que funcione. La radio. Adela, estás perdiendo mucho tiempo, amigo. Vale, un aparato de comunicación. Open your ticket. XC-027. Estamos un testeador. ¿Dónde está Steve? ¡Está muerto! ¡Dammit! Está diciendo que está muerto Steve, que es el ID que hemos encontrado. Bueno, tío. Vale, ya. Ha dejado de hablarnos. Hostia, ¿qué es eso de la izquierda, tíos? ¿Puedo entrenar más? Timer, tres minutos. ¡Mamá, madre mía! Todo esto es... Todo esto es... Todo esto no, 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 no. Voy a abrir esto. ¿Puedo pegar hostias? No puedo hacer nada, tú. ¡Oh, mierda! ¿Qué ha sucedido? ¡Mos brazos! ¡No hay algo extraño que está sucediendo con ellos! Estás experimentando los primeros síntomas de la infección. Los primeros síntomas de la infección estamos experimentando. ¿Qué infección? No tengo tiempo para explicar. ¡Mira por aquí! El edificio central debe estar cerca. Vale. ¿Puedes verlo? ¡Sí! ¡Está en frente de mí! Eh, la cámara... O sea, voy a 20 FPS, tío. Dale. ¡Buen! Que siga hablando... No tiene pausa, tío. Vale, vamos a bajarle... La vegetación a High. La textura... La anti-alizing. Venga, vamos a dejarlo en High esto. La distancia la bajaremos aquí. Hemos ganado una mierda. Está muy mal optimizado, eh. 40 FPS, tío. Vale. ¿Dónde tenemos que ir? No me mires. ¿Esto? Interact. All. Vale. El absorvedor... El absorvedor... Te quita... Todo lo negativo y positivo del suelo. Que afecta... A 10 minutos. Te añade 10 minutos a tu... A tu contador. Vale. ¿Qué? Te necesito producirlo a ti mismo. ¿Cómo? Tres aspectos son los más importantes ingredientes. Te encontrarán en todo lo que vive. Sin embargo, no es todo. Te necesito plantas o incluso animales. Steve tenía su fórmula. Tieneslo y agrega los ingredientes. Y luego, utilices el dispositivo que debería estar justo al absorber. Es un fabricador que convierte la materia orgánica en un serum purificado. Vale, tengo que encontrar el recipiente de Steve. Vale, lo que me ha dicho es que tengo que grindear, ¿vale? Matar animales, coger plantas para poder reproducir el suero yo mismo. No tengo armas, no tengo una mierda. Y necesito la... Hostia, tú. ¿En serio? Cosing other... Lolo, tío. Crafting station. Vale. Pero que necesito el... La fórmula del suero, tío. Esto dice que añade, ¿no? Si hago así, añado otra vez. 8, 9... Sí, exacto. Esto me... Vale, me da... Me da perfecto. Vamos a ver. Aquí qué tenemos. ¿Qué tal vez? El tema de la luz... La tapo, tío. Va... Va... Va regular, ¿eh? Va regular. Es que no le vamos a bajar. Apagamos el... La calidad motion blur, ¿no? Fuera. Qué Dios. Bajarlo más, tío, es... Vale. Vale. Vamos a seguir. Ojo, ahí hay unos... ¿De dónde tengo que ir? Aquí. Notas de Steve. Ahí está. Súper bien escritas. ¿Debería poder leerlas o algo? Fake it. Más notas. Venga. ¿Y nada? ¿Esto qué es? Container. Vale. Tendré que hacer algo. Esto. Vale. Esto es para cazar, tíos. Trampa. Hemos cogido una trampa para conejos y... Y... Y para hacer una lanza. ¿Y esto cómo lo hago tú? No tenemos que encontrar el... El recipiente de Steve. O sea que vamos a seguir... Para arriba. Está ahí. Está ahí, ¿eh? Pero... Va a pillar cosas. Circuitos. ¿No? ¿Cómo lo he mirado? ¿Puedo pillar nada más? Ah. Esto es, ¿no? Ah. No es el... Es la receta de Steve, coño. Para el serum. Un bloom armillaria. Una planta curadora. Y una planta serpiente. Y esto se supone que debe haber por aquí, ¿no? En algún lado, ¿o qué? Tiene que construir al menos la lanza o yo qué sé. Perfumes. Lo que no sé es lo que... Lo que me pone ahí a la izquierda. Lo que tengo ahí a la izquierda. La vida y estamina será. Sí, exacto. Saltarme hasta esta. Vale. Perfecto. Hostia. Acceso... Al... Al coche de cable. Bueno, será un teleférico o algo así. Cable car station. Parece estupendísimo. Yo sigo subiendo. Aquí no. Bajamos. Hemos vuelto donde antes. A ver, yo quiero poder subir... Aquí hay unos cables, o sea... ¿Cómo puedo subir ahí? Para subir, ¿no? Vale, ahora tengo que recolectar estas cosas. Que me parece estupendísimo, pero... Eh... ¿Cómo puedo craftearme la lanza? Por aquí, a ver. Que no voy a poder... Sin lanza. Oye, tiempo. Cinco. Mira, estas plantitas seguro que... Uh, ahí hay. Ahí está. Esta es una de las cosas que necesito. Added note. Vale, he cogido plantitas de estas. Por un lado, ¿vale? Necesito otro tipo de plantas. Ahí hay un conejo de esos que necesito también. Esto es... Generador. Le he metido algo, no sé el qué. No sé con qué... A press to fill. Vale. Eh... No sé qué le estoy metiendo para que... Ya no tengo más. Lo que sea lo he gastado. No sé qué le he metido. Pero bueno, lo que sea lo he gastado. Vale. Y con el generador este, ¿qué coño hago? Esto es el... Esto es para lo del cable. Bien. Muy bien. Pero tendría que poder llegar arriba. Aquí hay un bicho que lo he visto. Voy a poder pillar. Perdida. Ojo. Esto es otra. Acoso. No tiene mucho sentido, ¿eh? Me cago en la leche. Necesito encontrar... Este tipo de plantas que me está diciendo ahí. Aquí hay, aquí, aquí hay algo. Hay más plantas de estas y por aquí se puede ir a algún sitio. Espero que no haya habito. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Me gustaría poder hacerme... Eh. Será que? Pox. Eh... Eh... Take off. Aquí me voy a poder hacer, seguramente... Generador. To fill. Otra vez. Press to fill. Vale. Ya está fill. Y esto on-off. No va. Lo he gastado todo en el otro, tío. Sí, sí. A ver si puedo hacerme una lanza. Cycling equipment. ¿Esto qué es? Yo quiero hacer esto. You don't have... Vale. Y esto tampoco. ¿Qué necesito para esto? Metal. Bueno, no voy a poder hacerme nada. Necesitaría. Tiro. Oye, a todo esto, espérate un momento. Debería ir al tema... ¿Y estas? ¿Estas son las otras? Snake plant. Perfecto. ¿Y esto? Y... Ah, pues ya las tengo. Ya las tengo. Ya las tengo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? No. ¿De acuerdo? ¡Sos el boss! ¿Está poniendo esto? ¿Qué es este lugar, Richard? ¿Dónde estoy? ¿Donde estamos? Me esta preguntando Zona cero Mutageno, esta contaminado con mutageno Vale, perfecto Primero me tengo que hacer un suero de estos, no? Venga El suero es más que una protección Es además tu arma Hay diferentes tipos de suero Tú puedes hacerlos en el fabricador Este, en el nudo de fabricación Usa ingredientes orgánicos Y cosas que Que recojas de las plantas y de los animales Cada suero Tiene efectos asociados A él Y son más o menos como habilidades O sea, que me meto un suero y tengo un tipo de habilidad Si no tengo algunos de esos sueros Será imposible explorar algunas áreas Los efectos Deben ser descubiertos Seleccionados y combinados En En la rueda de conocimiento Durante la creación del suero Para crear un suero Para crear un suero Presiona Cállate un segundito Presiona crear suero Y selecciona uno o más de los efectos disponibles Entonces Cuando hayas Cuando tengas Los Los objetos que necesitas Para hacer el El suero Y los ingredientes orgánicos Presiona Brewin Que será seguramente Pues mezclarlo o lo que sea Aspectos que obtienes O sea Recoges esos ciertos Esas ciertas características ¿Vale? Con la descomposición De ingredientes orgánicos En el fabricador Para hacer esto Utiliza el El botón de reticlado ¿Vale? Para seleccionar tal Vale Si quieres descubrir un nuevo efecto Presiona crear nuevo suero Game saved Fabricador Vamos a ver Efectos Efectos del suero Que me da 5 minutos Vaya mierda Es el Pero es el Es el suero que tengo Entiendo Crear nuevo suero No tengo Efecto Este Vale Cuerpo Alma ¿No? Que debe ser el La estamina ¿No? Y Espíritu Me da 5 minutos de protección Contra el Brightest Pero 5 minutos Si esto Esto de atrás me da Bueno pero no me protege Vale Ok No puedo Reciclar Tengo que hacerme este Está claro que tengo que hacerme este Y luego Y Son como mis habilidades Vale Vamos a hacernos este Que es el del puto Y me voy a hacer 2 No hay nada aquí Venga 2 sueros Usa el Workbench To craft a nice Vale Tengo que usar el Para craftear Espera un momento Esto como 6 Absorber por favor Tengo que usar la mesa para crear ¿Dónde estaba la mesa? Estaba en el otro lado ¿No? ¿Y esto? ¿Para qué? ¿Y esto? ¿Para qué? ¿Ah para? ¿Vale? 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 ¿Este ahí abajo? ¿En serio? ¿Por qué me indica aquí? Ah no está 10 metros más abajo Es la otra Vale, vale, vale Es la otra, es la otra Ya la había hecho bien Eh Vamos a coger ingredientes ¿Esto los he cogido antes? ¿Respawnean? ¿Por qué me indica El de arriba y el de abajo? Vale Vale, esto es para craftear Pues vamos a averiguar Pero tengo que encontrar los dos Necesito Racks que no tengo Ah no, metal 10 Necesito metal 10 Que puedo Ah, puedo reciclar Pues por ejemplo Esto que me da ¿Esto me da metal 15? Recycling Vale, pero Si le doy a recycling Este Perfecto Ya me ha dado, vale Crafteo Uh Si señor Vale Y podría Gradearla Tengo Tengo, tengo, tengo Ah no, no, 20 Me pide 20, 3 Vale, no, no, no Tampoco tengo Tampoco tengo Y tampoco tengo Vale, que seguramente Reciclando lo conseguiría Pero bueno, he craftado un hacha Que era lo que me pedía Vale Interactúa con el Hidroponic Station ¿Cuál es el Hidroponic Station? ¿Es esto? ¿Cómo interactúa, amigo? Interactúa con el Hidroponic Puedo, tíos Power up the generator Vale, ya lo he hecho El power up the generator Interact with the Hidroponic Station No, 28 Está allí No, pero 28 Es el generador El generador ya A ver un momento Espérate Con el arma, ¿no? Sacada Ok Tranquilidad Loot Lo siento, eh, conecito Lo siento, eh Vale, me he quedado Sin nada ¿Y con qué? Power up the generator Vamos a ver Vamos a ver el generator Pero esto es donde estaba antes A ver Abajo Ah, ya sé donde está Ya sé donde está el generator Espera, 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 amigo Ya sé donde está Ya sé donde está Aquí está el generador ¿No? 23, 24, sí, sí Uf, ojito Farming, vale, podemos Cultivar Vale, podemos cultivar Venga Interacto con la Ah, bueno, no Ya hemos hecho, vale Esta es la hidroponic La que teníamos que venir Vamos a pillar esto Voy a interactuar, a ver Vale, semillas Ah, pues mira Debería Fertilizante que no tengo Generator Generator Lo he gastado todo Vale, tío ¿Cómo hago lo del generador? Si creo Batería Si creo que lo he gastado todo Vale, he vuelto a He vuelto a empezar la partida Porque yo creo que El tema del fuel Me he quedado ahí tieso, vale Y ahora vamos a ver si Lo llevo encima o qué Ahora sí, vale Lo cargo Vale Vale Y ahora voy rápidamente A... Abajo Si puedo, claro Si llego Rápido Entonces se acabe Vale, vale, sí Farming, ok ¿Qué? 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 ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Me manda para acá? Ya sé dónde me está mandando Ahora sí que me está mandando para allí Yo Ahora sí que me está mandando para aquí Pero no tengo más ¿Qué? 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 Lo que pasa Insertar el card Vale Venga, vamos vamos directo Estoy muy contento y me voy a dar un rato porque si me han hecho hacer el hacha Ok Eso no funcionó Mm-hmm. That's all? No. The canyon gate is only opened with a special code. For security reasons, it has been divided into two parts and linked with Biome Engineer's DNA. Each engineer has only one part of the code. All parts need to be retrieved from their timers. So, whether I like it or not, I need to find these friggin' engineers. Yes. What's left of them more probably. Biomes are contaminated with a mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. And I'm supposed to get in there? You are one of the few who have immunity. The mutagen won't kill you. It won't permanently alter your DNA structure either. And most, it will make your life a little bit more difficult. I'm not particularly fond of things that make my life more difficult. I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. Do you want to survive? Do you want to survive? Ah, yes. They do what I say and go to the biomes. What will I find there? It's difficult to predict. Be ready for anything. The survivors lived in safe zones known as refuges. They had absorbers and fabricators there. You'll be able to use them. And these engineers, how do I find them? You'll need to search the biomes they managed. Get in touch with me when you enter the biomes. I'll tell you where to look for them. Okay. Resuelve el puzzle para desbloquear la puerta. Okay. Entonces, me voy a hacer más sueros. Lo que me está diciendo es que hay varios biomas. Para llegar a los biomas tengo que encontrar a ingenieros y sus tarjetas para desbloquear los transportes, como el cable este. No voy a tener... No. Weapons. Recycling. No voy a resuelve. De momento. Pam. Y ya está. Me puedo hacer otro suero. Perfecto. Entonces, como me queda el tiempo, voy a ir directamente a la puerta. Total. Que el tema es que tengo que ir chino chano. Voy a intentar cargarme de esto. Bien. Tengo que ir haciéndome sueros diferentes de estos. Porque cada bioma necesita un suero distinto. Y, básicamente, soy el elegido porque tengo como inmunidad mientras me vaya chutando sueros. ¿Vale? Entonces. A ver. Dos minutos. Tengo que actuar. O sea, cuando esto se abra... Star Flow. Ojo. No entiendo esto. Star Flow. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ya está. ¿No? Yo no he tenido que hacer nada. Bueno. Ok. Ojito aquí. Vale. Vale. Que cuando me acerco. Ah. Y esto tapa... No. Tapa. Vale. Hemos cambiado de bioma. Vale. Hemos cambiado de bioma. Este es el bioma del bosque. 44 minutos. Es el bioma del bosque. Es el 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 bosque. Vale. Vale. Tengo que encontrar al... Al colega. Este. Vale. Tengo que llegar al refugio. Vale. Vale. Y una otra cosa. Vea por fórmulas. Los sobrevivientes aprendieron cómo producir varios tipos de serum. Los llamaron estímulos. Y los usaron para obtener habilidades que pueden proveerles a ti también. Eh, eh, eh. Buena suerte. ¿Estás muerto? ¿Qué atacan estos bichejos? Vale. Tengo que... Vale, vale. O sea, ahora ya tengo que empezar a lotear cositas. Vale. Vale. Aquí ya me salen bichos, eh. Tengo que empezar a lotear cositas. Para sacar sueros. Y tengo que encontrar fórmulas de la peña. Estos bichos me van a atacar sin que yo... Está muy mal optimizado el juego, eh, tíos. Pero bueno. Es una de... A ver, tía. A ver cómo estás. Vale, vale. Ok, ok, ok. Esto va a ser mi problema, eh. O sea, va a ser un problema de que no... No me puedo... No puedo dormir, tío. Aquí hay mucha mierda. Por aquí me... Me pasa algo, eh. Eh, eh, eh. Ese agua tiene que estar contaminada, ¿no? Lo siguiente. Yo voy a pillar todo esto. Llega al refugio. No sé si pisar el agua. No puedo pillarlo. Eh. Hostia, sí, tío. Ah. Tengo que pillar cositas. Palos. Para hacerme una lanza, quizá, ¿no? El refugio está aquí. Voy a pillar cosas. Supongo que en el refugio... Me podré hacer... Que más... Más suelos, ¿no? Voy a explorar también, seguramente, por la... Me ha dicho las recetas. Hostia, Rax. Hay cosas aquí que yo no he pillado. Palo. Palo. Estos son pied... Estas piedras puedo pillar. Hay para pillar. A ver, como tengo un suelo todavía... Voy a apurar... Estaba la otra. Voy a apurar... Hay otro caminito. Vamos a llegar al refugio. Vamos a llegar al refugio. Ah, es que hay bichejos aquí de estos. Debería pillarlo. Ah, y hay un tío muerto ahí. O sea, que tengo que llegar. O sea, ir a por el primero que se me acerque. Bla bicho. Pero es que darle... Es un poquito... A ver, amigo. Combates un poco... No he visto el tío muerto de aquí, espera un momento. ¿He interactuado? ¿He cogido algo? No he cogido nada. A ver. Va, que asco tío. Me viene un bicho, eh. No sé por dónde, pero me viene. No sé por dónde, pero hay un bicho. Hay un bicho por algún lado, pero no lo estoy viendo. Vale, hay una tarjeta, no hay tarjeta. Hostia madre, míralo. Combate chungo, venga. Ahora no es el momento. Vale. Pues... Tengo un problemita. Tengo un problemita. O no tenga aquí... Donde hacer suero. Necesito una tarjeta, tío. Vale. Vale. Tengo que encontrar al tío, eh. Simplemente quiero mirar que no me había dejado aquí nada. Tío, que me había dejado. Vamos a bajar. Coño. Qué cojones. No, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ven, 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 ven. Vale. Resetea, ¿no? Venga. A ver, un momento. Inventario. Me tengo que poder curar con algo, ¿no? Esto que es vendaje. Usar. No lo uso, tíos. ¿Cómo me curo? Vale. Toxic Mist Immunity. Algo, algo he pillado nuevo, eh. Vale, lanza. Pilla una, para una lanza. Algo se ha reído. Debería poder craftearme. Algo para curarme, entiendo. No. Estos vendajes, ¿por qué no...? Un momento, un momento, un momento. No puedo usarlos. Crafteo. La lanza. Metal, solvent... Podría hacerme una lanza, eh. Reciclar. Vamos a ver. Reciclar. Esto. Ah, pero tengo que hacerlo en una... Vale. Necesito por cojones. Tío, me... Me voy a quedar sin... Suero, eh. Me cago en todo. Me cago en un carajo. Solo me queda uno de suero, eh. O sea que... Hay que darle una vuelta a este juego, eh. ¿Qué es esto? Electrodos. Vale, ok. Y deberían ponerle una pausa. ¿Cómo subo? ¿Cómo se suben las escaleras? Está eso cerrado. Todo de cabre, cara. O sea que no me tendría que haber metido aquí. Creo que tengo que ir para allá, tíos. Tengo un problema... Gordo, eh. Entiendo que tengo que ir para acá. Pero bueno. Es que no. No sé para dónde estoy yendo, tío. Bueno. Es igual hasta donde lleguemos, tú. Es que no os loteo ya siquiera Es que no puede ser tío, no puedo sobrevivir así. Tengo que poder encontrar suelo en algún sitio o si no, no tiene sentido tío. ¿Ves? ¡Container! Iré a ver, bichoso. Mierda. A ver, ¿dónde estás? Vamos. Va, que no tengo todo el día, va. Coño, estás nueva. Sigue el cable. Sigue la línea de cable tío, pero ¿cómo sigo la línea de cable? Yo entiendo que me está indicando que tengo que ir para allá. Es que no tiene mucho sentido, pero bueno. ¡Buah! Eso ha suena muy gordo, eh. Hay un feo pero yo voy a la mía. Me van a atacar bichos por todos lados, eh. Pero es que si no, no llego. O sea... Con la vida que tengo, sin haberme hecho la... Bueno, pues ya está. Estaba claro. Estaba claro. Respawn. Teleporting. Teleporting. ¿Dónde me teleporta? ¿El inicio de todo? Y he perdido todo el inventario, ¿no? Ah, pues no. ¿Lol? Ojo, que tengo otro. ¿Y esto que me hace? Me protege... Y este de un minuto... Resistencia contra la toxicidad esta. ¡Buah! Pues lo vamos a dejar aquí, cracks. Eh... Ya está. Eh... Obviamente no es tirar para delante. Que ya te lo dicen, eh. Que ya lo sé. Obviamente no es tirar para delante. Es, eh... Ir haciéndote sueros. Venir aquí otra vez. Que ya te dicen. Esta va a ser tu base durante un tiempo. Tengo que ir a los biomas. Pillar cosas. Cuando me quede sin suero. Volver aquí. Hacerme suero. Volver otra vez allí. Pero bueno. Como era una demo, yo quería ver... Hasta donde llegaba. Así que... Ya está. Un like si os ha gustado. Eh... Dejar vuestros comentarios. Si... Si veis que es un... Un juego a futuro que podemos jugar. Y nada más. Eh... Le falta mucha optimización. Es una demo, eh. Cierto. Pero no puede ser que me tenga que bajar los gráficos. Que me tenga que bajar los gráficos casi a la mitad. Para llegar a 40 FPS, tío. O algo no estoy haciendo bien yo. Nada más. Daros las gracias por el like. Como siempre. Podéis suscribiros. Y espero vuestro comentario. Vale. Si... Si empiezo a ver... No. Tendría que irme a hacer... Eh... Bueno. Ahora cuando estaba. En 8 minutos. Vale. Lo que tengo que hacer es... Lo que tengo que hacer es... Especialmente. Y. есpeciales.